Así es, a esta hora establecemos un nuevo contacto con Jordana Chacón desde el Teatro Nacional con el inicio de este Festival Internacional de Teatro Caracas 2018. Adelante Jordana, te escuchamos, séptima edición. Buenas tardes. Así es, nosotros a esta hora establecemos el contacto desde el Teatro Nacional en el centro de la ciudad de Caracas. Sube el telón en la ciudad para dar puerta a más de 10 países que estarán acá invitados en el Festival Internacional de Teatro de Caracas. A mi lado el ministro de Cultura Ernesto Villegas, más de 1.300 actividades ministros a partir de hoy en un intercambio artístico y cultural que une a Venezuela con 10 naciones. Así es, Caracas es escenario de encuentro para este Festival Internacional de Teatro en su edición 2018, es su séptima edición. Y hay una oferta, pero imperdible para las caraqueñas y caraqueños y para los venezolanos en general que se decidan acercar hasta los espacios de los teatros de Caracas, del estado Vargas y de Petare, debemos decirlo. En el parque Los Caobos, el histórico parque Sucre, se ha desplegado además el ejército circense, el ejército infantil, con actividades gratuitas para los niños y niñas de Venezuela. Así que la oferta es, como les decía, imperdible. Tenemos además la participación de 10 países hermanos, como la hermana República de Cuba, que trae el teatro tuyo. Y lo mejor de todo, con el perdón de nuestros hermanos visitantes, el talento desbordante de nuestros teatreros y teatreras, de nuestros hombres y mujeres del teatro. Se nos ha ido Levi Russell, un gran dramaturgo venezolano, y queremos dedicarle a su memoria la calidad artística de estos espectáculos que estaremos presenteando a partir del día de hoy. Y una oportunidad única que solamente ocurre en revolución. Por más obstáculos que nos hayan querido poner en el camino, nada nos apartará de la decisión irrevocable de continuar haciendo brillar nuestra cultura. Y de encontrarnos además con la cultura universal. Es una oportunidad única de una ciudad luchadora y guerrera que merece darse el gusto de venir a estos espacios a disfrutar del Festival Internacional de Teatro de Caracas. Y como decía el ministro, se encuentra junto a nosotros parte de las representaciones internacionales, junto a nosotros también el embajador de la República, hermana Cuba, Rogelio Polanco. Por supuesto, para que nos hablen de la oferta que traen en esta oportunidad, en la séptima edición del Festival de Teatro que traen los hermanos cubanos para los venezolanos en este 2018. Bueno, en primer lugar el agradecimiento por la invitación a este extraordinario evento cultural, demostración de la vocación de la revolución bolivariana, de brindar cultura a todo su pueblo, de democratizar el acceso a las instituciones de visión importante en Venezuela y en la que hemos participado en otras ocasiones. Así que no podíamos faltar ahora, estará aquí la agrupación teatral Teatro Tuyo de la provincia de Las Tunas, una agrupación del Teatro de Clown muy prestigiosa, que traerá una obra que ya verán los caraqueños y caraqueñas que participarán en esta edición, de la séptima edición del Festival Internacional de Teatro. Muy contentos de participar, de ver el avance de la dramaturgia venezolana y a su vez, por esta vía, establecer vínculos de hermandad entre nuestros pueblos, que lo son desde hace mucho tiempo, pero especialmente en el ámbito de la cultura han avanzado muchísimo. Hace poco, con la presencia de nuestro querido ministro Ernesto Villegas, conmemorábamos el décimo aniversario de la misión Cultura Corazón Adentro. O sea, que cubre Venezuela, también en el ámbito de la cultura y especialmente también en el teatro, estamos y seguiremos hermanados por siempre. Finalmente, el director general del Festival Internacional de Teatro de Caracas, Niki García, en su séptima edición. Pero, ¿qué trae de especial este año el Festival de Caracas para todos los venezolanos y, por supuesto, para el público en general? Bueno, yo creo que este año la particularidad es que tenemos más de 590 actividades comunitarias. Hemos tocado 80 comunidades de la Gran Caracas, entre urbanismos, nuestras barriadas, nuestras parroquias, donde hay una programación de todo tipo, desde teatro infantil, drama, comedia. Y el eje formativo también, se ha hecho un convenio con la Universidad de las Artes. Hay una amplia gama de talleres, de foros, conferencias, y eso le da un toque muy especial al festival. Y, por supuesto, las más de 180 compañías que vienen, tanto internacionales como nacionales, donde, bueno, el público en 30 salas que tenemos totalmente acondicionadas para ello, podrá disfrutar de, bueno, todo el teatro que se hace, tanto en Venezuela como en América Latina y en Europa. En gran parte de las palabras de quienes el día de hoy han acudido al Teatro Nacional a dar apertura, a subir el telón de la séptima edición del Festival Internacional de Teatro de Caracas. 30 salas acondicionadas para que el público venezolano pueda disfrutar de este intercambio cultural con 10 países que estarán acompañando a los venezolanos y las venezolanas. Es la información que desde acá se genera a esta hora. Estaremos, por lo pronto, realizando nuevos contactos para llevarles mucho más del Festival Internacional de Teatro de Caracas. Adelante a los estudios.